el día de hoy me encuentro acá en san jose chilac la tierra de los ajos venimos a grabar un vídeo acerca del festejo del día de muertos en esta zona entonces síganme toda esta historia san gabriel chilac es un hermoso pueblo ubicado en el estado de puebla en méxico con su rica historia y cultura esta localidad ofrece a sus visitantes una experiencia única en el corazón de tehuacán en esta introducción exploraremos la rica historia la belleza natural y la cosmovisión en cuanto al día 2 de noviembre día de muertos una tradición mexicana que se celebra año con año a los fieles difuntos en esta ocasión en san gabriel chilac se nota a todas las personas muy alegres festejando a sus fieles difuntos yo pensaría que fuera un evento un poco más triste la realidad es que no ya que las personas se encuentran comiendo bebiendo de las ofrendas que vinieron a dejar acá al panteón incluso muchos llegaron desde la noche anterior a festejar a limpiar acomodar a encender las velas y se siente una gran alegría una energía de alegría en todo este sitio al igual muchas familias han decidido visitar a sus fieles difuntos con música de mariachi con música de banda con música de viento guitarra realmente cada familia acorde a su decisión y sus gustos me imagino que también acorde al gusto que haya tenido el fiel difunto es como se le festeja entonces se siente una vibra muy alegre no es fúnebre lo cual me deja impresionado y también me gusta algo que se me hace muy interesante son los alimentos la comida además de que muchas personas entre ellas están conviviendo en familia en el panteón cuando sale uno del panteón puede encontrar puestos de comida comida tradicional de la región de san gabriel chilac incluso comida típica de puebla en general desde encontrar una rica semita encontrar pollos en barbacoa etc en esta parte del panteón veo que las estructuras que todo está más protegido se le realizaron techados que me sorprende porque esto les decía no se ve en mi comunidad se festeja de una forma muy distinta y me quedo sorprendido por todo el empeño el gusto que tienen por festejar a sus fieles difuntos hemos venido siempre aquí acercándonos a las personas con mucho respeto este también aquí respetando a cada una de las sumas y recordando siempre que este día es para festejar para festejarlo con nuestros fieles difuntos y con los familiares que aún pues seguimos con comida a un lado tenemos todavía una familia festejando o celebrando a sus fieles difuntos espero que hayan disfrutado este vídeo la verdad es que el festejo acá es inmenso es muy grande este es el panteón chico ya les había mencionado que hay un panteón acá a mi izquierda entonces este vaya yo quedo impresionado a cada 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 tumba está inmensamente grande o sea grandísimo entonces espero que hayan disfrutado el vídeo aprendí mucho sobre esta nueva aventura acá en el panteón de san gabriel chilac aquí en tehuacán puebla entonces suscríbanse al canal disfruten el vídeo y nos vemos en una próxima ocasión